Pero llegó inmediatamente un doctor ahí y dijo, no, aquí, esto es bisturí. Ah, ¿eso lo escuchaste? Al tiro. Entonces dijimos, bueno, ahí quedamos. O sea, dentro, dentro. Tú estabas ahí y el doctor dice, ¿un doctor brasileño? Sí, claro, claro. Eso es bisturí. Eso es bisturí. Y lo escuchaste tú. Y se acabó, y ahí, ya, pero como estábamos en esta euforia. Oye, qué buena esa cuña. Y quedó, y quedó. Yo no la había escuchado esa. Sí, bueno, estábamos ahí, claro que la escucharon. ¿Entra el doctor y está todo el equipo ahí? Sí, está toda la gente ahí, claro. Y el doctor dijo que... El corte no fue de esquirla, fue... Lo dice él. Esto es un bisturí. Claro.